Bien, otro hecho que va a ocurrir hoy, que va a suponer ahí algún también control policial, es el funeral del militar en retiro venezolano que fue secuestrado y asesinado en Santiago, Ronald Ojeda. En Pudahuel van a ser estos funerales, luego que fuera velado su cuerpo ya por la familia en las últimas horas, con resguardo policial a todo esto. Y de hecho a su despedida final vienen ex compañeros de armas que le van a rendir honores. Esto luego que el cuerpo por supuesto fuera entregado a la familia, después de una espera que le resultó larga a esa familia, porque tuvieron que hacerse múltiples peritajes ahí a sus restos por parte de los servicios respectivos. Benjamin Turner tiene el siguiente informe. El servicio médico legal entregó ayer el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda a su familia. El velorio del teniente en retiro secuestrado desde su domicilio en Independencia el 21 de febrero se realizó en la funeraria Iván Martínez en la comuna de Las Condes. El cuerpo de Ojeda, que estaba en calidad de refugiado en nuestro país, fue enterrado en una toma ubicada en camino a Melipilla y estaba al interior de una maleta. La familia no emitió declaraciones, pero sí recibió muestras de pésame escritas. El periodista chileno venezolano Braulio Jatar llegó al velorio a dejar una carta y en el lugar señaló que el crimen levanta alarmas internacionales ante la calidad de refugiado de la víctima. Siendo el teniente Ojeda una persona que tenía la condición de asilado político, habiendo sido secuestrado y luego asesinado, levanta muchas alertas del derecho internacional. Este es un caso de unas repercusiones muy graves. Estamos hablando de una persona que tenía que tener toda la protección del Estado chileno. Y sin embargo, en una de las hipótesis iniciales se habló de autosecuestro. Y como he dicho en otras oportunidades, el cadáver se encargó de dar respuesta. El funeral del exmilitar se realizará hoy, se estima que será a las 2 de la tarde, en el cementerio Parque Canán, en la comuna de Pudahuel, donde quienes fueran sus compañeros le rendirán honores. Tanto el cortejo fúnebre como el entierro contarán con resguardo policial y se informó que se recurrirá a personal de control de orden público en caso de situaciones de riesgo. En cuanto a las indagatorias del caso, la ministra del Interior, Carolina Toa, instó a no revelar información sobre la investigación, que tiene carácter de secreta y calificó esto como corrupción. Agregó que sería prudente que la Fiscalía abra una carpeta investigativa en torno a las filtraciones. Si uno entrega información, le da ventaja a los secuestradores respecto hacia dónde está yendo. Ha sido recurrente y ya lo tenemos casi asumido como normal, que las investigaciones secretas se filtran. Pero eso no debiera normalizarse. Es corrupción pura y dura. Creo que sería prudente que la Fiscalía iniciara una carpeta investigativa respecto a estas filtraciones. No para perseguir periodistas, sino a quienes les informan. Porque los únicos que tienen acceso a esta carpeta son agentes del Estado. Son policías, son funcionarios del Ministerio Público, o funcionarios de otras instituciones que pueden conocer partes de las carpetas. En el ámbito político, el Partido Republicano pidió al gobierno congelar las relaciones con Venezuela mientras continúe la investigación del Ministerio Público en torno al crimen. Esto ante las especulaciones sobre una operación del régimen de Nicolás Maduro en territorio chileno para ultimar al teniente en retiro, quien escapó de la cárcel de Ramo Verde en la ciudad de Los Teques, junto a otros militares, en 2017. Benjamin Turner, ADN. 7, 18 minutos. 7, 18 minutos. ADN.